Este es el primer mundial en el que participan 32 equipos encuadrados en 8 grupos. Iremos analizando a todas estas selecciones de aquí al miércoles para que nos pueda servir de guía. Vamos a conocer cómo se presentan esas más de 5.000 horas de fútbol que nos esperan a todos. Brasil es la gran favorita, pero Brasil implora al cielo que cesen los problemas que rodean a su selección. Romario no llega con vida al Mundial. Su vida es el fútbol y la ha perdido por la más inoportuna de cuantas lesiones haya sufrido jamás. Mientras el Mundial sigue su curso, hay muchísimo fútbol todavía que nos interesa aquí en Andalucía. La tercera jornada de la fase de ascenso a segunda deja las cosas desiguales para los equipos andaluces. El Recre parece imparable en su camino hacia el ascenso, pero Granada, tras su derrota en Bilbao, tendrá que estar muy pendiente de lo que haga el mayor KB. El Cádiz aumenta sus posibilidades al vencer al Barcelona B, mientras que el Málaga, que perdió en Talavera, ya no depende de sí mismo.